¡Hey! ¡No me estás grabando! ¿Por qué me estás grabando? Espérate, espérate, dame un segundo, espérate Voy a explicar para que no entiendan mal Ay, espérate, espérate Este, voy a explicar Mira, me está cayendo el pelo Mira, 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 me está cayendo el pelo Pero bueno, este, esto No es mala de que me está cayendo el pelo Pero si sabes cómo se arregla la caída del pelo, déjame saber Pero bueno, tengo que hablar exactamente de lo que está pasando acá Tener el pelo largo no es fácil Antes, me acuerdo cuando tenía el pelo corto, me bañaba Y me echaba el shampoo y me iba Ni me lo secaba el pelo Ahora, son horas que paso Secándome el pelo, lavándome el pelo Este es un gran trabajo Y me dicen, ¿por qué andas el pelo largo? Pues si ustedes me dijeron, no se acuerdan Que gracias a ustedes con la escuenta ¿Qué es? ¿Escuenta cómo es? ¿Escuenta? Bueno, hice una escuenta en Facebook Y me dijeron, este Yo les dije que es el pelo largo, pelo corto Que no sé qué, me dijeron pelo largo Después me dijeron que me lo pintara Entonces, gracias a ustedes, ando todo pintado Y ando el pelo largo Y ahora me duele cortármelo Y sí, mira, me está cayendo bastante Pero entonces, el chiste acá es de que me lo lavo acá Porque cuando me lo lavo en el baño Me cuesta bastante bañarme Lavarme el pelo Secarme el pelo Y mi pelo también es curly hair ¿Cómo es curly hair? Este, ¿cómo es americano? Es rizado Este, colocho, ajá Que mi pelo es colocho Entonces me lo tienen que alizar Ustedes me ven bien bonito en las redes sociales Pero ustedes no saben todo lo que pasa Todo lo que pasa a uno para verse tan bello Mira que ella ve Hablando sola Mira, mira Tú tienes una amiga así Si tienes una amiga que habla sola en el espejo No, si no tienes una amiga que habla sola en el espejo Eres tú la amiga que está loca Pero bueno, regresando a esto Este, me lo tienen que lavar el pelo Y no me lo puedo lavar solo Necesito ayuda Y sí, gracias a usted estoy pasando eso Y mira allá del otro, mira No te vas a comer las bobos El shampoo Se va a comer el shampoo y peligroso se va Pero bueno Ya saben ya Si saben cómo evitar la caída del pelo Déjenme saber Porque miren Oh no, pero no me está cayendo mucho Usualmente son libras de pelo que boto Ahorita no estoy botando mucho Mira, oh sí Si está botando bastante A ver cuál es el secreto Pero bueno Déjenme seguir lavándome el pelo Keep going, keep going, keep going Oh, ¿y saben qué es esto? ¿Qué van a saber ustedes? Aquí te bañan cuando estaba chiquita Lo que pasa es que no te acordás En la pila En la pila Ya saben ya Si no me vas acá Me en un party Y mi admirador número uno Mi admirador número uno Es muñeca Como pueden ver Ella está viendo Si me hace un buen trabajo o no ¿Verdad muñequita? ¿Verdad? Tú dices si te gustó o no Esta es muñeca Esta es vela Es el boxeo El macho alfa No es la enojada Esa si la tocas Te muerde Esta muñeca Bueno Usualmente no te muerde Pero ahorita anda como agresiva ¿Qué te pasa? Muñeca Ay, ay, ay Mírala Te estás enfrente Enfrente de la gente Te pones así No, no, no No te pongas así Está linda La bebecita Esta es tranquila Esta nunca me ha mordido No, 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 no No te pongas así No te pongas así Bueno No te pongas así